¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a tener un vídeo un poquito, un poquito solamente diferente y es que el vídeo de hoy no va a ser una review normal de esta preciosa muñeca de Mulan de Animators Collection sino que el vídeo de hoy vamos a fingir que sé hacer una ASMR y vamos a divertirnos un poco y hacer algo un poquito, pues, por así decirlo, original y diferente. Os voy a recomendar el día de hoy para ver este vídeo podéis pausarlo ahora mismo, poner un poquito de velas, un poquito de incienso y tener a mano vuestro té favorito porque vamos a relajarnos y a llevar a nuestra mente, a un mundo de sensaciones y experiencias a la hora de abrir esta muñeca. Yo, si me lo permitís, ya noto mi boca un poquito seca, así que voy a echarme mi té. ¡Oh! Me encanta cómo suena. Es muy relajante. Vamos a dar el primer sorbo. ¡Ah! ¡Qué rico! Como os iba diciendo, hoy vamos a hacer la review de esta preciosa Mulan de Animators que me regaló mi querido amigo Gerson y viene desde Perú, así que esta pequeñita de aquí ha viajado muchísimo. Como podéis ver, la caja es de un plástico duro. En esta parte de aquí, como podéis ver, imita como si fuera un cuaderno o una libreta. Y en la parte de los lados también tiene como un pequeño relieve. Vamos a probar otra vez eso. ¡Oh! Suena fantástico. La parte de atrás también es plástico, pero esta vez no es transparente. Es opaco en este color naranja. Y como podéis ver, tiene también un plástico en esta zona de aquí para cerrar el maletín y que no se mueva. En este lateral podemos ver que tiene... En este lateral de aquí podemos ver que tiene esta especie de asa en un color dorado de purpurina muy bonito. Es en un plástico flexible que no me da ningún juego porque no tiene absolutamente nada de sonido. ¡Oh! Vaya. Lo que sí me da un poquito más de juego es la zona del perfil y además la parte de arriba de la caja porque como podéis ver, tiene esta textura y este relieve. Un relieve que imita como si fuera un libro o las páginas de este cuaderno, como podíamos ver antes en este lateral. En esta zona de aquí tiene esta etiqueta que nos pone Animators Collection. Tiene un precioso artwork de Mulan. ¡Oh! Que sale con el grillito. Además aquí abajo pone Mulan Mini Toll Playset y nos dice que es para mayores de 3 años. Cuando abrimos esta tarjetita nos viene todo lo que incluye esta muñeca que es Mulan, hermanito, Mushu, Kriki, que es el grillito. Un e-peine que lo tenemos aquí, lo podéis ver. Es una de las piezas con las que más estoy emocionado porque me parece muy bonita. Y después tenemos un abanico que está en la parte de aquí. Lo podéis ver también. También nos dice que tiene una especie de fondo que sale. Es como un pop-up, como dice aquí. Y entonces tenemos esa icónica escena donde Mulan canta mi reflejo en este puente de su, pues, casa, digamos. Y aquí vienen unas letras en inglés que seguramente en otro canal nunca encontraréis esto. Pero en este ya sabéis que no es un canal normal que siempre nos gusta hacer un poco el payasito. Así que lo que vamos a hacer es hacer un ASMR falso con un inglés mal pronunciado. Allá voy. Dejadme primero que beba un sorbito más de agua. Sí, os mentí. No era té, era agua. A mí no me gusta el té. En fin, acelerate the heritage of Disney animation with the Disney animators collection created under the guidance of Disney's mode acclaimed animators and designers. These young renditions of your favorite characters are brought to life with gravity and imagination. Apasionante, ¿no creéis? Ya domino totalmente el inglés. En la parte de atrás de esta preciosa tarjetita vemos el logotipo nuevo de la Disney Store que ya sabéis que me encanta, me recuerda a los VHS de mi infancia. Y en la parte de abajo nos dice que esta muñeca tiene un precio recomendado de 19,95 dólares. En Canadá un poquito más porque allí, pues, son un poquito más peseterillos. Sin más, vamos a abrir esta preciosa muñeca. Me encanta. No sé si me gusta más el del lateral. Este, este me gusta más. En la parte de atrás, como veis, tiene aquí esta especie de plástico transparente flexible que no nos da juego. Simplemente tiene un fiso. Así que sí, quitamos este fiso de aquí. ¿Escucháis eso? Oh, por fin la podemos sacar de su caja. Oh, ya se nos abre y todo. Quieta, espera. La muñeca se abriría de esta manera. Y además, se supone que cierra también. Y así cerraría. Realmente no tiene muy buen cierre. Es muy fácil de abrir. Así que os recomiendo tener cuidado. Cuando abrimos la caja, ya nos encontramos a la preciosa muñeca dentro. Vamos a pasar a abrirla. Supongo que este plastiquito de aquí sale. Aquí tenemos lo que viene a ser la muñeca con el grillito que se llama Criki. El abanico, el peine, mucho, en una versión muy adorable y muy chibi. Y el hermanito, que es este perrito tan adorable también en una versión bastante chibi. Si le damos la vuelta a este plástico, podemos ver que tiene unas de esas etiquetitas de plástico que tanto nos gusta, ¿verdad? Y que se queda en la parte. Mira, esta vez no tiene en la zona de la cabeza. Así que eso me alegra mucho porque no hay nada que más odie que sacar esas etiquetitas de la cabeza de nuestra muñeca. Vamos a proceder a abrirla con estas tijeras que tengo aquí. ¡Oh! Ese sonido también me encanta. Vamos a hacerlo más lento. Es mucho más útil que si lo hacemos rápido. Pues vamos a utilizar ese hermoso movimiento para cortar todas las etiquetitas. Y ya estaría. Creo que ya están todas. Vamos a dejar la tijera a un ladito y vamos... ¡Ah! Ya se ha caído mucho. Vamos a proceder a sacar a los personajes de su envoltorio o plástico, mejor dicho. Aquí tenemos a Mucho. Aquí tenemos a hermanito. ¡Ay! Mucho se ha caído. Mucho, no te caigas. Después tenemos aquí a Mulau. ¡Ah! Nos ha faltado la parte de abajo. Aquí están si tequititas nos han faltado. Bueno, van hacia adentro. ¡Ay! Con elegancia ante todo. Aquí tenemos a Mulan. A ver si conseguimos... ¡Uy! Conseguimos que se ponga de pie. ¡Perfecto! El peine y Mulan se ha querido caer. Está muy cansada. Está tan relajada con esta ASMR que ha querido echarse una mini siestecilla. Después también tenemos el abanico. ¡Mirad! Los diferentes sonidos que podemos encontrar en algo tan simple como un plástico del packaging de nuestra muñeca. Eso ha sido el plástico cayendo porque ya no nos ya no nos hace falta. Vamos a beber un sorbito más antes de empezar con esta review. ¡Ah! Hay que estar siempre hidratado. Bueno, aquí tenemos a Mulan. Tiene aún un poquillo de plastiquillo aquí. Vamos a hacer un zoom para verlo un poquito más de cerca. Como os iba diciendo, aquí tenemos a nuestra preciosa Mulan. Su pelo es precioso. Es en la misma calidad que Lilo de Animators o Pocahontas o Jasmine o la propia Mulan de la Disney Store y también las muñecas de Hasbro que ya sabéis que tienen el mismo el mismo pelo la misma calidad. Tiene unas trencitas muy bonitas. Tiene dos trenzas y después tiene unas patillitas a cada lado de la cara que están están pegadas están como pegadas a lo que son sus orejas en la parte de atrás para que no se muevan. Así que vamos a dejarlas por ahora así. También tiene este pequeño flequillito haciendo un rizito aquí que es muy muy mono y que tiene un montón de producto para dejarlo de esa manera. Después tenemos lo que es la carita que es hermosa. Tiene los ojos achinaditos con los labios en un color rosa las cejas hacia arriba con una forma un poquito redondeada en color negro. Tiene una sombra de ojos o más bien dos líneas una en un tono amarillento y otra en un tono anaranjado después tiene bastante colorete y sus orejitas son muy adorables creo que las orejitas se me hacen un poquito más grandes en esta muñeca mini que los animators originales. Después su outfit tiene muchísima muchísima purpurina es en este color rosa que la verdad me agrada mucho tiene las mangas cortas tiene el cuellecito así rollo chino muy muy bonito después tiene aquí en esta zona un cinturón de tela como de lazo ¿no? de este falso satén por así decirlo en azul eléctrico con una línea roja porque está imitando su outfit de geisha pero en versión para animators y después en la parte de atrás tenemos un velcro que cierra lo que es el outfit una vez más me encanta el sonido del velcro debajo de este mini vestido o túnica tiene un pantalón que tiene un elástico el pantalón es en color blanco y también es de ese material que yo digo que es como falso satén y en la parte de abajo del pantalón en los tobillos porque el pantalón es largo tiene esta especie de elásticos también para que le quede la forma del pantalón muy muy bonito después tenemos sus zapatitos que son bastante simples en un color rosa chicle y después tenemos a su amiguito el grillito pero antes de ir con el amiguito grillito vamos a ver la articulación de esta muñeca Mulan puede mover la cabeza de lado a lado en plan inclinado no puede mover nada más para los lados y para arriba y para abajo tampoco la puede mover tiene rotación en los hombros puede mover los brazos de esta manera y en cuanto a articulación de las piernas tiene esa articulación tan bonita en lo que es las piernas que hace que cuando se quiera sentar abra las piernas de esta manera cosa que a mí no me agrada mucho lo que sí me agrada es que veo que tiene una articulación en la zona de la rodilla que eso es nuevo de manera que aunque abra así las piernas la podemos sentar de una manera un poquito más natural aquí tenemos a su amigo grillito Criqui que es muy muy mono es quizás lo que más ilusión me hace de este playset por el hecho de que lo puedo utilizar también con mi Mulan grande o adulta por así decirlo y la verdad se ve muy 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 adorable el grillito es como en la película tal cual con colores lila azules negros y después tiene esta especie de jaula que va en la película va enganchada en la parte de atrás del vestido de Mulan así que estoy bastante contento de ver que es idéntico al de la película por otro lado tenemos a su amigo perrito que se llama hermanito es en color yo diría que es un color beige clarito más tirando amarillento el beige es un poquito más anaranjado bueno yo que sé tampoco soy yo de saber ese tipo de cosas es de plástico pues es como de goma pero una goma bastante dura es entre goma y plástico yo me entiendo tiene las orejitas en un tono gris tiene un pequeño flequillito en la parte de arriba y después tiene una carita muy adorable con su collar azul me encanta porque es como una versión muy adorable y muy chibi del personaje que vemos en la película aquí tenemos a una de las estrellas de la película que es Mushu que es déjadme deciros mi favorito es precioso tengo otros Mushu pero este es el más bonito porque es muy adorable al igual que hermanito es como su versión chibi como la versión propia animators de lo que son los amiguitos de Mulan es en los mismos colores de la película rojo con rosa amarillo tiene lo que es el gore en dorado y un dorado que tiene bastante brillo y la verdad es que es un gran trabajo no solo de escultura de lo que es la figurita sino también de lo que son los detalles pintados porque incluso tiene sus pequeños cuernecitos ahí azules también trae este peine que es súper icónico de la película y es que Mulan deja este peine a cambio del pergamino que le dieron a su padre para ir a la guerra así que es como un gran símbolo de la película es en este color verde verde agua por así decirlo con una flor en color perlado porque tiene bastante grillo blanco perlado en la parte de arriba y además tiene muchos detalles en dorado en cambio en la parte de atrás no tiene ni un detallito pero la parte de adelante es como wow por último también trae este pequeño abanico también con colores en dorado que tiene un pequeño mecanismo ahí para meter la manita de nuestra Mulan y la verdad es que no le falta detalles es súper chiquitito como podéis ver en comparación a mis deditos y tiene un montón de detalles como las flores las hojas ese pequeño toque de azul en la parte de abajo y de nuevo en la parte de atrás esta vez sí que tiene esos detalles así que estoy bastante agradecido de que se hayan tomado la libertad una libertad no el tiempo de dedicarle a este mini objeto para que venga con todos los detalles es una gran pieza y un gran accesorio para esta muñeca y hablando de abanico yo tengo aquí el mío porque la verdad hace muchísima calor en el estudio me encanta el sonido de cuando se cierra y de cuando se abre es un sonido fantástico no creéis una vez más oh fantástico además así estoy un poquito fresquito porque tanto relajarme parece que estamos relajándonos en el Sahara de la calor que hace ahora mismo en el estudio con los focos por último pero no por ello menos importante volvemos a su caja que ya sabéis que dentro podemos encontrar el pop up que nos promete o que nos anuncia que me da a mí que va a ser un poco difícil de sacar desde mi posición pero lo vamos a intentar a ver aquí se abre un poquito ay uh estáis preparados aquí ya de por sí tiene un fondo muy bonito de lo que es el puente pero al parecer es que si abrimos esto de esta manera wow es precioso es muy 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 bonito tenemos el agua tenemos también aquí un poquito de césped ese sonido es bastante raro y solo lo hace un dedo el otro no bueno dejemos dejémoslo ahí es un sonido bastante raro aunque bueno es por si os gusta una vez más ese sonido es un poco perezoso tenemos este césped con algunas rocas que tiene un poquito relieve no mucho pero después tenemos este pedazo puente que tiene escaleritas de verdad y todo ahora os lo voy a enseñar que tiene aquí como rocas en color blanco tiene como unas pequeñas digamos yo diría que serían como maderitas o bambús en color rojo también muy bonitas y después tiene un fondo bastante simple pero tenemos ese pedazo árbol a ver si me dejáis en los comentarios que árbol es el que aparece en la película de Mulan yo lo sé pero es para darle un poquito de emoción a la zona de los comentarios os quería mostrar esas escaleritas de las que hablaba antes que me parecen súper adorables y además es una manera muy muy original de incluir un fondo un playset o un display como queráis llamarlo para nuestra pequeña mini animators de Mulan vamos a intentar porque como veis esta parte de aquí la parte del agua no cae del todo para abajo porque también podéis quitar lo que es esta zona este cartón que forma el pop up de la caja pero yo no quiero hacerlo porque me gusta así entonces vamos a ver si poniendo por ejemplo a hermanito si veis añade un poquito de peso y baja lo que es el pop up un poco vamos a añadir también a Mushu por esta zona de aquí si no se cae esperemos que no se va a caer porque Mushu es así rebelde ya lo conocéis ahí está después tenemos que incluir también al grillito que lo vamos a incluir en esta zona de aquí por ejemplo ahí lo vamos a incluir no añade mucho peso porque no pesa mucho y por último vamos a incluir a nuestra muñeca a ver si somos capaces de que se mantenga de pie en esta zona del puente wow eso ha sido bastante fácil bueno chicos espero que os haya gustado esta nueva forma de review no tengo pensado repetirla pero si os gusta dejar un like y entonces sabré que puedo hacer el payaso un día más y relajarnos juntos con estas especie de reviews de ASMR falso repito falso si queréis ir a un canal que tenga ASMR de verdad del bueno del profesional os voy a dejar en la descripción el canal de mi amigo Caspian ASMR porque es un gran fan de Disney y nos quiero contar mucho más porque estoy seguro de que iréis a su canal y conoceréis un poquito más a mi querido amigo Caspian que hace unos ASMR sobre Disney y sobre otro tipo de cosas pero también tiene juguetes figuras libros de Disney y si os gusta y estáis dentro del mundo de la ASMR no os lo podéis perder porque junta dos de vuestros gustos favoritos los juguetes muñecas y figuras y en la ASMR en serio no os lo perdáis os dejo lo que es su red social de Instagram y su canal de YouTube aquí abajito nada más espero que os haya gustado darle al like si ha sido así comentarme aquí abajo cosa parecida y si os gustan los vídeos de ASMR y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas yo me despido no sin antes recordaros con una voz sexy y de ASMR love the dolls you have have the dolls you love bye y y y y y y y y Gracias.